El petróleo fácil ya se acabó, se fue de esta cuenca. Entonces acá lo que encontramos fue un reservorio muy apretado, que no logramos volver comercial. Probablemente aquí lo que tengo que cambiar, el petróleo está, lo que tengo que cambiar es la tecnología para sacarlo. Entonces esto es que empezara a pensar en tecnologías, yo no diría no convencionales, pero empezar a pensar en codos horizontales, múltiples estados de fractura, que en ese momento, en el 2010, Ecopetrol no estaba, nadie en Colombia estaba en ese nivel. Pero que de pronto podemos retomar en ese momento, ya la tecnología existe, ya la estamos trayendo y ya podemos tomar el riesgo. Lo siguiente es un pozo que perforamos ya el año pasado, y tratamos el concepto, las vallas, los mismos reservorios, las mismas trampas, y nosotros hace mucho tiempo no veíamos un pozo tan seco. Realmente lo terminamos de perforar registros y lo tapamos inmediatamente. Yo ya no estaba en Ecopetrol. Pero entonces la cuestión es, no era un pozo difícil, pero la cuestión era tomar el riesgo. Porque si la receta fuera la misma, uno la aplicaba y la aplicaba y la aplicaba, y siempre debía tener éxito. Este hecho la receta era la misma y no funcionó. Y teníamos un reservor espectacular, estamos al lado ya de aquí. Entonces la cuestión es entender por qué lo que uno creía que entendía varió. Estos son los ejemplos que tenemos para la estructura terciaria. Ahora es el play de Piedemonte, el segundo play más importante del Valle Medio. Aquí está Lizama, Provincia, Las Monas, y básicamente una estructura compleja, de pronto no tan compleja como no es el Piedemonte Oriental. Y bueno, aquí los cruzones no están buenos, pero acá ustedes ven más puntos en esta distribución, pero no es porque hayan tantos campos. Nosotros para poder hacer esta distribución tuvimos que involucrar no solo los campos, sino algunos prospectos y links. Hay tan pocos campos en el play de Piedemonte, en el Valle Medio, que realmente el play es básicamente inexplorado. O sea, aquí no estamos ni maduros ni encima ni maduros, aquí estamos completamente inmaduros. Es un play complicado, riesgoso, y voy a mostrarles ejemplos de dónde funciona y de dónde no. Este es el ejemplo de Santos, es uno de los primeros postes exitosos, ustedes vieron que funciona en todas las condiciones, y es un campo del 60, o sea, sin la sísmica 3D, con conceptos estructurales que no eran tan sofisticados, como existen hoy, las cuales funcionaron. Lo siguiente es el ISAMA, este es el ISAMA al terciario, y no es el ISAMA como el 158 cual cretácico. Una estructura relativamente sencilla, los mismos reservorios que son complicados, pero igual lo logramos hacer exitosos. Replicamos el mismo ejemplo de Nopom, y les muestro el ejemplo de lo que tenía Natropo en el 31, o sea, una cosa súper sencilla, súper simple, pero ustedes lo comparan con la edición que tenemos de 2009, en concepto no es muy diferente. Unas cosas funcionaron acá y otras cosas no. Entonces, claro, aunque teníamos los conceptos, aunque teníamos algunos datos nuevos, el proyecto falla. El proyecto falla y de pronto no seguimos acelerando tanto, sino que nos quedamos haciendo unos pocos pozos y nos retiramos. Esto es Guariquíes. El primer pozo funciona, y el segundo y tercer pozo ya no funcionan, y claro, aquí ya empezamos a tener países en reservorio, en trampa. Entonces, claro, esa es la variabilidad del sistema, y eso es lo que siempre vamos a tener. Pero la cuestión es entender cómo esa variabilidad no es local. Bueno, puede ser local, pero poder predecirla, y poder predecirla revisitando los datos, haciendo los mapas de CRS, haciendo todos estos datos en mucho más detalle para cada uno de los posibles reservorios. Lo siguiente, este es Zeus. Este pozo es como la continuación de un pozo que se hizo en el que se llamaba Agata. Este fue la parte 2. Agata fue seco. Zeus, por el contrario, también. Y porque, claro, la complejidad, y pues yo fui parte del proyecto, Enrique fue parte del proyecto en varias fases, pero realmente una zona compleja, con sísmica muy compleja. No creemos que el play esté muerto, lo que pasa es que toca retomar el concepto, traer nuevas ideas, traer conceptos, los que tenemos en el Perimolto Oriental para hacer que esto funcione. Acá estamos de pruebas pesados, acá les cuento, esto lo mismo no son todos campos, son campos más prospectos, porque no tenemos suficientes campos de curvos pesados en la cuenca para hacer esta distribución. O sea, en este play también estamos en un play inmaduro en términos de lo que son campos, o sea, hay mucho por hacer. Hay mucho, y puede, o sea, puede en nuestro Jet to Find tenemos una distribución que varía mucho y puede haber muchísimo por encontrar y nosotros también. O sea, la cuenca todavía tiene mucho. Que sea fácil, sacarlo es diferente. La tecnología, riesgos, sísmica 3D, puede que hagan la diferencia. Este es el combinado paleoceno donde Gran Tierra, Canacuara han estado trabajando en la parte norte y tampoco hay muchos. O sea, realmente lo que se ha hecho, es más, nosotros tenemos unos campos del pasado, pero realmente es reciente lo que se ha encontrado. Es un play que está muy segmentado, que no tiene mucha continuidad en el Lizama, pero pues ahí está. La cuestión es hacer ese trabajo, ese trabajo, tomar unos riesgos diferentes. Y aquí está lo nuevo. El estratigráfico terciario. Una cosa que en Colombia en general no se ha trabajado mucho, y aquí es donde nosotros con Paredz hemos tenido dos descubrimientos recientes, Coyote y Boranda, y que estamos trabajando porque el reservorio es complicado, nos va a tocar aplicar una cantidad de tecnología para volverlo comercial. pero no quiere decir que no vamos a tomar el riesgo. Vemos unos recursos importantes, vemos que aquí podemos crecer mucho como compañía, con nuestros socios, y que podemos replicar el concepto en el valle medio, en el valle superior, buscar unas cosas nuevas, pues posiblemente en el llano, que de pronto se llaman estratigráficos, pero acá para ser estratigráficos de unidad sísmica 3D. Y como les decía, el 90% de la cuenca está cubierto por 2D y muchos 2D legacy. Entonces, partamos del hecho de qué necesitamos hacer para poder encontrarlo. Estos son los plays del Cretácico-Jurásico, son plays que se probaron en pozos viejos, Burturama, Totumal, Ojojero. Hemos hecho algunos intentos, no han sido exitosos, pero de pronto ahora con toda esta tecnología que se usa en carbonatos, en shales, en no convencionales, es volver a retomar estos plays, que fueron exitosos tempranos en la cuenca, pero que realmente no hay suficientes campos, o sea, ni con lo que ha hecho Canacol, ni con lo que ha hecho Gran Tierra, ni con lo que ha hecho nosotros, para hacer una distribución. Entonces, ¿a dónde voy? Dos plays, son los que han producido en la cuenca, básicamente. Y no son plays que estén completamente desarrollados, son plays que les falta mucho trabajo. Hay otros cuatro plays puramente convencionales que están por trabajar, que están por encontrar. Y algo más, o sea, y vamos a expandir un poco naturalmente Fracturados. Estos son los modelos que les vamos a presentar y lo que hicimos fue retomar todos los pozos que han perforado el Cretácico en la cuenca. O sea, son los pozos que tienen todas las compañías, no solo Ecopetrol. Hay cuatro o cinco pozos que son de Ecopetrol, que son pozos recientes, pero son pozos que están en un clúster. Y estos son el potencial de Cretácico. Esto que ven es un mapa de predicción de tipo de hidrocarburos para la formación de tablazo. Digamos que son naturalmente fracturados. En rojo es gas seco, en azul es hidrocarburos entre 0 y 25 grados API y lo que está en la mitad de expresión hidrocarburos cada cinco grados API en diferentes zonas. ¿Qué es lo que toca hacer? Mirar dónde estamos, mirar si los naturalmente fracturados funcionan y empezar a buscar eso. El mismo ejemplo para la base de la formación de la luna en el Salada, para el techo de la formación de la luna en el Galembo. Es un potencial grande y acá el olinín. Realmente esto es lo que está justo debajo de la discordancia al terciario en todo el valle medio. Son hidrocarburos un poquito más pesados pero son hidrocarburos que en general. Son más livianos que lo que tenemos en el terciario. ¿Qué es lo que pasa? Acá, bueno, esta es la discusión de qué es convencional y qué es no convencional pero pensemos que esto pudiera ser convencional, que pudiera haber plays naturalmente fracturados que pudiéramos ser viables. Hay un potencial importantísimo ahí. Hay un potencial que toca empezar a ver cómo se explora. Con esto y para cerrar quería comentarles dos cosas. Una, este mapa y este mapa siempre que lo presentamos crea mucha controversia por lo rojo porque uno dice aquí está Rubiales y está en la mitad del rojo de lo rojo. ¿Qué pasó? ¿Por qué Rubiales está en la zona que es mala? No. Es un comparativo con otras cuencas. Rubiales tiene una extensión grande, un pey grande, por eso es un campo grande. Si uno compara con condiciones en el Piedemonte, en el Valle Medio, en el Sino San Jacinto, las condiciones no son tan buenas. Pero toca hacer uno de estos para cada uno de los plays. Lo segundo, como les mostré, esto es el ejemplo de un solo reservorio. Hagamos esto para los siete reservorios en el Cretácico, los diez reservorios en el Terciario y a alguno le debe funcionar a uno en alguna parte. Lo segundo, el Crimin Corp. El Crimin Corp me dice el Valle Medio está estancado. Lo que yo les puedo decir, si probamos las ideas nuevas y las ideas nuevas se materializan, esta puede crecer. Hay un riesgo, puede que no, pero el riesgo toca tomarlo. Lo tercero, pues bueno, son básicamente ocho plays nuevos y es donde podemos crecer. En este momento, muchas de las compañías en esta cuenca, en muchas cuencas, nos estamos enfocando en el Near Field y no es una mala idea. Eso nos da barriglas pronto, nos da reservas prontas, pero eso no funciona eternamente. El Near Field funciona cuatro, cinco años. ¿Con qué reemplazamos el Near Field? Con estos plays nuevos, con estas ideas nuevas que básicamente son derivadas de lo que ya hemos hecho. Con eso termino. Muchísimas gracias. Bueno, Marilo, muchas gracias. Me repito a que te sientes acá. habrá seguramente algunas preguntas a los temas que has tocado tú. Y bueno, cierra nuestro conversatorio el doctor Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, para como 77 y Carlos de 36. Carlos tiene una maestría en la Universidad de New Orleans y ya está en la industria por más de 35 años. Carlos trabajamos en Texaco y en Jackson Mobile hace un tiempo. Carlos, obviamente estuvo en Lasmo, estuvo en Interoil, estuvo en Ecopetrol y ha sido consultor de E&P, de New Business y pues para el gremio tenemos la fortuna que ha sido nombrado hace poco como vicepresidente técnico de la NH. Una misión durísima que tiene acuerdos pero seguramente que le va a ir muy bien porque ha estado a este lado de la mesa, ha sufrido lo que sufrimos quienes estamos a este lado de la mesa y bueno, mucha suerte Carlos en lo que respecta en el futuro que te viene encima. Muchas gracias Enrique y bueno, primero que todo mis agradecimientos pues. Gracias.